¿Si usted está de acuerdo en que los niños salgan en esta temporada a pedir calabacita? Pues sí, estaría bien. ¿Por qué? Para distraerse más que nada, para olvidarnos de los problemas que han pasado. Este año, el riesgo sanitario por la COVID-19 ha llegado prácticamente a su fin, lo que permitiría que grupos de niños, niñas y adolescentes salgan a las calles a pedir la tradicional calabacita tía. Sin embargo, luego de los recientes casos de intoxicación que se han registrado en diversas escuelas en distintos municipios de Chiapas, los padres de familia ya no están tan de acuerdo en exponer a sus hijos e hijas. No, la verdad sí está peligroso. Ahorita sí está peligroso, pero hay muchos niños que salen. Muchos salen acompañados a sus papás. Con lo que está pasando, por esos problemas, pues a lo mejor sí, pues ya no se ve, ¿no? ¿Dónde? No sé que ni se entera uno por dónde se intoxican los niños. Pues en una parte de ahí estaría mal eso, pero es tradición, creo yo, ¿no? Y pues ya depende cada uno. Porque no sabemos qué es que le pueden dar a los niños. No sabemos la suerte de personas que son. Que no, porque no sabemos qué les puede dar y más que más sea la situación, pues mejor no. Es peligroso por lo que están pasando ahorita, pues, con los cruces que están dando. Algunas, algunas, ni sabemos quién, pues, pero ya ve que han salido muchos niños adolescentes y ahorita, pues, es lo que hay que evitar mejor. Viéndolo eso, pues, ahorita en esos tiempos, pues, ya no sería recomendable, pues, por lo que está pasando, lo que se ha visto. Ya no sería, yo ya no lo vería bien ya también eso. Aguante, pero evitar eso un poco ya también, por eso. Por lo que recomiendan que padres de familia en general tomen sus precauciones y busquen alternativas para celebrar los días de muertos. Pues a lo que va uno es que, pues, que no salga mucho de casa, ¿no? No, que nada más de sus calles o viceversa, las personas que conozcan más. Pues yo pienso que ahí, en la casa, ahí mismo, ahí mismo, de familia, ya no salir de afuera. Aunque no falta quien opine que los casos de intoxicación son más que nada un distractor político. Está lejos de la escuela con eso, ahora sí que hay esa otra mentira contra los dulces, ¿no? Esa es como una diversión para los niños, ¿no? Porque van los papás cuidándolos, ¿no? Pero con lo de la escuela ya hay otros temas, ¿no? Están temas más delicados que nos quieren dar a todo el cobalado. Con imágenes de Christopher Cante. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.